Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, Dilan, salte, salte Dilan, Dilan es un crack, chicos, GG Dilan en el chat Señores, GG Dilan en el chat, por favor GG Dilan, así, 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 así GG Dilan, así GG Dilan en el chat, por favor GG Dilan, así como lo escuchan, chicos GG Dilan Ahora sí Es que eso es lo que quería lograr GG Dilan en el chat, por favor, chicos GG Dilan, claramente Nos ayudó Dylan chicos Entró a la cuenta para que yo Me salga esta pestaña y pues Lo que quería para no cortar el streaming Arreglamos servers No chicos, solo que El pana Dylan me sacó Bueno Eh Es que está en pantalla de carga Y la única forma es que otro chico Entre a tu cuenta y te salga esta pantalla Han iniciado sesión a otro chico Así que GG Reuniendo contenido Dinámico de Fortnite, perfecto Eh, Battle Royale, a ver que hay por aquí Me cago en Fortnite, a ver, voy a ver si ya se puede Jugar Fortnite chicos, porque hay gente que está un poco Aquí rarilla en el chat y yo no sé por qué están rarillos Dejen ver GG chicos Te damos la bienvenida Al club de Fortnite Me acaban de regalar esto ahorita Ay, ay, que me emociono No ¿Qué pasa? No Ay Yo no he gastado ni un centavo No he gastado ni un centavo ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo no he comprado nada Bueno, 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 bueno Me acaban de regalar el pack este Y me acaban de regalar el pase Yo no he comprado ni un solo centavo en Fortnite Chicos, 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 chico Clipear eso, clipear eso, clipear eso Increíble, increíble Y me acaban de regalar Todo esto, todo esto ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Me acaban de regalar todo esto Miren Me acaban de regalar este skin Que creo que está filtrada Me acaban de dar esto Y me acaban de dar todo esto Ahorita en directo o sea chicos no ha comprado nada en fortnite me han hecho el amor aquí en directo increíble es que me hicieron todo esto señores señores todo el vídeo pide de verdad o sea miren nada nada yo entré al formen y es que no sé me acaban de ver todo esto me acaban de ver en directo ahorita 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 literalmente me acaban de regalar todo esto en directo chicos todo esto en directo es que chicos esto es la hostia señores algo épico ha pasado casi 40 la vida ahora hay chicos en el chat me acaban de regalar esto y yo no he hecho nada me acaban de regalar este pack me acaban de regalar el pase batalla y no me ha regalado un suscriptor me lo regalo fortnite me acaban de regalar todo literalmente todo 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 señores que pasa me acaban de regalar el pase batalla increíble chicos esto está esto está los lísimos juro como te dieron es aquí me regalaron todo esto ahorita hay hay dios mío y yo me emocionaba f en el chat o en hora de y pasamos a f f f f me regalaron eso y yo y yo quiero ser no sé no sé no sé me ganearon yo no he hecho nada a mucha gente le regalaron ese pack chicos señores f en el chat f f ya es que esto ya es normal me acaban de regalar un pase batalla y un pack de inicio que no están ni en el juego increíble señores después de un día y salimos con esto f en el chat qué está pasando hasta que se cierre y se puede abrir el fornique vamos a entrar otra vez chicos sin miedo al éxito por favor chicos me acaba de regalar for night todo eso todo eso me acaban de regalar forma y ahorita ustedes se dan cuenta que me acaban de regalar más de 20 dólares gratis a mí literalmente a mí 20 de las gratis el pack de inicio nuevo que todavía no salió en for night y el pase batalla que pues no lo tenía o sea me acaban de regalar que está aplastado el fornite os juro señores no sé qué está pasando señores no sé qué está pasando señores no sé chicos no sé qué está pasando no sé qué está pasando dejar un lado en la suscripción de parte de vosotros si son nuevos al canal no olviden suscribirse no sé qué está pasando chicos actualmente se acaban de caer los servidores efe chicos en el chat actualmente se acaba de caer for night actualmente se acaba de caer for night se cayó for night actualmente se cayó for night no se puede entrar ya no se puede entrar ahora sí ya se cayeron totalmente los servidores os dije estamos en todo el camino de ese tío porque estuve jugando una partida y me sacó una partida y menos es yo estoy jugando pues a mí se me salió el fornique a menos que haga esto y otra expulso por aquí chicos qué cosa lo que tiene ese creador de contenido claro yo creo contenido chicos pero esto esto no es normal los que están aquí en el directo chicos me acaban de regalar el paseo batalla y el pack este de de este del mes mensuales gratis sin hacer nada 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 hola maría que tal chicos me acaban de regalar este esquí no sé qué pasó me acaban de regalar este pack que no está ni en la tienda de for night me acaban de ganar este pico que es la hostia me acaban de regalar todo esto y no sé no sé me la joven de regalar ahorita 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 chicos ahorita 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 me la van de regalar me acaban de regalar todo esto ahorita ahorita en directo puede ver el directo a bueno atrasado y sale ahí cuando me regaló este skin os juro me regalaron gastado hasta todo esto miren me acaban de regalar todo esto chicos no os miento para cadera todo esto os juro todo esto me acaban de regalar ahorita y en la tienda me sale los chicos chicos esto es la hostia a ver a ver a ver que el día tranquilízate este club de forma y tu suscripción está programada para terminar el 8 de enero del 2021 tienes que esperar que finalice tu suscripción para volver a adquirirla bueno bueno me han dado un pack de inicio y no es este efe chicos en el chat tu suscripción está está para te programada para terminar el 8 de enero del 2021 tienes que esperar a que finalice tu suscripción para poder volver a adquirirla qué va a hacer por aquí 25 niveles gratis 1800 pavos y pero tengo tengo 500 pavos más señores no sé que acaba de pasar actualmente en fornite me da igual mil pavos porque estos mil pavos vienen aquí no me sale aquí es que no sé qué pasó no sé qué pasó no sé qué pasó no juan acá porque esto lo está aquí no sólo yo la tengo la tiene mucha gente porque se la regalaron así que quizás sean creadores de contenido pero es que es rarísimo o sea mira este skin tío la buena es que no se la regalaron pero a mí me encanta de dar el culto de navidad de verdad a mí me quitaron la configuración me quitaron mi configuración bueno si en tal caso me lo regalaron el pack de este no se puede regalar así que pues estamos un poco de dudas chicos chico qué pasó chico qué pasó qué ha pasado hoy es que es muy importante señores jodió que me tiene por dejar eso alguien más le dio cosas más anterior no a mí sólo me dio el que gente el pase mira por ejemplo medio está medio está también y esto también y ya está y no he comprado nada todo lo que está aquí no he comprado es que señores esto es la hostia que no sé qué pensar chicos me acaban de regalar todo esto en directo ustedes mismos lo acaban de ver con sus propios ojos todo esto en directo chicos sin yo hacer nada y el pase ya lo tengo es que tío hasta el pase me lo regalaron no no es que chicos esto esto es lolísimo esto yo yo sí que puedo hacer increíble increíble señores en exclusiva tenemos el nuevo pack mensual que termina el 8 de enero así que muchas gracias al fornite por quererme la verdad muchas gracias ha sido un buen año este año es y la gente que está por el chat está triste porque no deja jugar yo también porque no puedo inaugurar esta skin en buen arda que me lo acaban de dar entre forma y me dieron eso también por eso no entiendo yo no entiendo el objetivo de fortnite perfecto se agradece de pique un regalito se agradece lo que es pobre thank you se agradece chico este skin todavía no sale sí pero a mucha gente ya se lo han dado por eso y son muy pocos claramente por eso te digo esta skin que está aquí actualmente la que tengo no no la tiene casi todo el mundo la tienen unos cuantos me dieron el club de fortnite sí sí a mí también me lo dieron por eso por eso les digo por eso les digo puede que sea para navidad de eso no sé no tengo ni idea la humildad de epic te imaginas ahora te imaginas que me entro a la tienda sería épico nada chicos que es que no entiendo que ha pasado tengo 500 pavos chicos me cobró no nos compramos este chicos no tengo tengo más de 500 tengo 1000 tengo 1500 tengo más de 500 pavos tengo 1500 pavos chicos a ver que es que me pillo hostia me voy a pillar en la gente chicos eh porque es que si no me gasto los pavos pues me los van a quitar chicos compras en club de fortnite desactivadas debido a un error habíamos detectado club de fortnite y hemos desactivado funcionales y estamos trabajando para volver a habilitarlo lo antes posible en principio el fallo no afecta a los suscriptores pero es que esto viste que el club de forma esté deshabilitado pero no está diciendo que estamos regalando cosas y después sabes osea no sé me quitaron el paraguas del alcohol milenario como que te acaban de quitar el paraguas del alcohol milenario a ver yo no les he dicho pero voy a decir una cosa que aquí mucha gente mucha bueno mucha gente no sabe yo un día compré dos packs de inicio por cuatro dólares y no me hicieron nada hasta el día de hoy tengo todo lo que compré con esos pavos así que pues nada señores nueve likes para los 50 likes los que están por aquí por el directo ir dejando un like que se hará ese y por el momento no se puede jugar al fornique voy a ponerlo en público para que la gente se una pero eso sí señores no hagan tanta bulla vale ahí podéis uniros que diría sirve porque te dieron ese skin todavía porque no sale no tengo ni idea pero quizás por ser creador de contenido quien sabe es que no sale es que no está en el juego todavía vamos a bajar a rey y toda esta gente chicos chicos ustedes quieren jugar al fornique madre mía la gente que está en el lobby chicos increíble me parece que tienes la renegada que dice pero la de jengibre ah pues esa no me la compre yo por lo que tengo entendido creo que no la tengo mira tengo este me ves mi skin maturi si hoy si ya me regalaron el pase maturi y me regalaron el pack de inicio bueno el pack este de me dieron también esta skin también mira mira pero que paso eso o por que te lo dieron que suerte tienes pues yo no se pero es que yo no hice nada chicos para que me dieran esto alguien no se habrá comprado algo en tu cuenta no no creo es que esta skin todavía no sale esta bien raro es la que te dieron de digi esta es la que esta skin es la ostia mira 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 cuando te la pones me parece que no tienes aire puesto mi skin te crees mi skin te crees mi skin te crees mi skin te crees me parece que tienes puro aire puesto me pareces invisible chicos que opinan de esta skin que tengo actualmente me la acaban de regalar ahorita en fortnite sin hacer nada a ver la skin esta buenisima chicos esta buenisima la acaban de dar esta buenisima mirenla que suerte acabas de tener con eso por ejemplo sin esto no igual esto esta disponible el 8 de de este bueno del año que viene así que muy importante así que esto es el nuevo pack de inicio esta filtrado a ver si al final al cabo si hiciste el bug tu por ejemplo miren escuchen el pack este si me lo quitan no hay problema por eso creo que este forma y bien para jugar y disfrutar la skin a ver señores en primer lugar este pack me van a ganar creo que es este pero como este esta un poco deshabilitado pues me mandaron al otro pack entienden que quiere decir eso que el pack que tengo ahorita pues saldrá muy pronto en la tienda fortnite claramente pero la pregunta es como es que te han dado ahí tan rápido pues yo inicié fortnite me salió el pack y me regalaron el pase es que en directo esta todo suerte os juro bueno que tiene una skin exclusiva justo ahora la skin de Greg tengo una skin que vale 300 dolares 300 dolares te regalaron el pase de Greg me pase y me regalaron el bueno la skin que tengo ahorita creo que no la ves no si lo veo vale pues esta es la opción pero parece que tienes justo el paquete de inicio pero esa skin va a salir en enero seguro en enero en enero va a ser el otro pack creo de en enero si en enero el 8 de enero sale este skin la que tengo ahorita va a ser un pack de club de fortnite no? si a ti yo te lo he adelantado sabes que es lo raro italo que pasao? que no me han dado los 1000 pavos solo tengo 500 que 1000 pavos? los del club pero dice te lo van a dar porque esta deshabitado ahorita deshabitado dice yo creo que te lo han dado solo en la skin y despues te lo van a dar los pavos pues yo quiero los pavos ahorita a ver ponete la skin del club fornite la tengo ahorita ah no es la otra no es esta no es esta yo lo digo la skin esta muy buena eh si esta muy buena quieres que te diga si esta muy buena quieres que te diga jaja hey guys no te preocupes no te preocupes no te preocupes bro eh hermoso no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes y se dieron que el fue el que hizo el bus entre en el móvil y en la cuenta de Keren me salio este skin no por lo que yo me di cuenta tu entraste a mi a mi cuenta Dilan y que te salio mi cuenta que yo no vi nada julia exclamacion y di salio mi di a lo mejor Dilan se compro un mensaje en tu puente es que no puede chico si este y este ingles donde salio este ingles la skin hay 1500 pavos que skin hay 1500 pavos Dilan que skin hay 1500 pavos Dilan a lo mejor después lo sacan en la tienda que tienes que agregarle por mañarte mi carta dime tu id gamer mándame tu id bueno dilo en el trabajo en el ticket dirás tu hombre jeje no 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 vale vale pues que random el el directo de hoy es bien random chicos la skin que tienes ahora hay 1500 pavos ah te dieron eso y tu lo aceptaste o no lo aceptaste osea que me imagino que el teléfono ha de salir mi skin escuchen chicos voy a entrar en mi teléfono a fortnite y ahi lo que viene siendo les me compro una skin de 1500 pavos vale dejen entrar aquí si hay pavos hay que gastarlos chicos no olviden si hay pavos hay que gastarlos chicos no olviden ahora me parece que Kedrick trae la skin de ninja a mi me sale que tiene la de a mi me sale que tiene la de yo creo que tiene la skin de aire de aire de aire si lo dije también quiero que tiene la skin de guerra es que en nuestra pantalla se ve Kedrick se ve tu skin invisible si ma yo no veo el hola magia rojos quiere intentar hacer algo bueno creo que se esta actualizando la PC esta a la mitad 48% la PC es que son 23 GB que asco tío no 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 el comentario de chat de acá fortnite no 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 Kedrick Buenatula Diego, ¿cuál es 3D? Ya acabo de skin, que hablo, que hablo Ahí está, mírale, mírale ¿Qué cosa? Una nueva skin exclusiva para un celular Y dirán, entro en ese celular a tu cuenta No creo Que tú ya tienes el pase y el pack Pues ya tengo mis navidades chicos, muchísimas gracias la verdad No olvides poner el código que en la tienda de Fortnite, se agradece Ya tengo mis navidades chicos, que grande Diego, ¿cuál es tu ID para invitarme? Sí, sí, pero deja enviarme cuál es tu ID para yo pues invitarte Ah, es el que se llama Diego Red No, no creo A mí no me parece la skin en la doble Así me saqué las cosas chicos, no hay problema Yo sencillamente con las cosas que tengo, tampoco Me podría amar si me sacan todos los que me han dado hoy día Aunque es un poco raro Aunque yo no he hecho bugs, pero He comprado cosas y pues me he dejado comprar dos veces Y ya está, no me ha pasado nada A parte es el creador de contenido y pues quizás pueda ser por eso ¿Qué es eso? Ok, les digo yo que esta cuenta que tengo aquí no está con... No, no está... Ay, 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 no está enredada con estas cosas En general, en 2021 Correcto Es el mío, mío El suyo, Kadri Ah, eres por PlayStation, yo te lo acepto Salud de School Trooper a Navidad, cómpratelo A ver chicos, un skin de 1500 en la tienda que me recomienden Si fueran ustedes, ¿cuál se comprarían? Hola Sonic Eh... yo me compraría... A ver Ya Yo no tengo buenos gustos, pero yo me compraría la galleta Es que la moción ID Julián, ni sale mi ID, me agregas y yo te la acepto Deja agregar este enante que me envió solicitud por PlayStation Y ya, estoy perfecto por ahí A ver Tan 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 Verán la pantalla azul chicos, no se preocupen, ¿vale? El agente de caos Dilan entra Y si te salen 1500 pavos, te la compras Bueno, me la compras en mi cuenta, dale Hazlo ahorita si quieres Posiblemente Bueno, y ahora me parece que Agri con la skin de Grix No pasa nada, Sonic Dicen que volvieron los servidores Dicen que volvieron los servidores Pues esperemos que sí Si, si agradecimos Dilan Pusimos en el chat GG Dilan Pusimos en el chat No te unes ¿Por qué no lo teniste? No te unes Pues ahí te lo invité Bueno, ahí te lo envié Ya te lo envié Ya te lo envié Ya te lo envié Y cambiaron la configuración Chicos, cambiaron la configuración ¿Es verdad eso? No, ya le tengo 10 y 10 en el frente Sí No sé game, me imagino que sí Porque tú eres de Europa Es que estar en región Europa Dicen que ya se pueden jugar En los servidores Chicos, así que pues Veré Yo lo probaré primero Y después veré